Gracias a nuestros auspiciadores, Mueblería Startac y Centro Holístico para el Bienestar de la Salud Mental. Muebleía Startac y Centro Holístico para la Salud Mental. Saludos amigas y amigos de Puerto Rico y del mundo entero. Comenzó Joyas Valiosas, un programa diferente para gente diferente. Soy Katy Ginás, aquí en mi rinconcito, trayéndote información valiosa y sobre todo refrescante. Quiero recordarte que puedes comunicarte con nosotros, enviarnos un mensaje de texto con alguna duda, pregunta, comentario, lo que tú desees. Al teléfono 787-347-4685. Mis amigos, mi rinconcito se engalana hoy con la visita de una joya valiosa que, de hecho, he estado planificando esta visita hace casi un año. Y hoy por fin llega aquí a mi rinconcito. Me acompaña la primera dama del Pueblo de las Piedras, Miriam Aponte Álvarez. Bienvenida a mi rinconcito. Gracias, Katy, por la invitación. Un placer tenerla aquí. Miriam, quiero hablar y quiero que nos hable y nos explique este proyecto maravilloso que están desarrollando hace algún tiempo allá en el Pueblo de las Piedras. Vísteme, dona tu traje. ¿Cuándo surge la idea de crear este evento? Katy, este evento surge en el 2012. Iniciativa que nos dimos cuando vimos el caso de recursos de los estudiantes de no poder asistir a su baile de graduación, emulando esta actividad de la primera dama en aquel entonces, Irma Garriga de Santini. Y llevamos alrededor de cinco años y tres años incluyendo los caballeros. ¡Guau! ¿Cómo se da este proceso, Miriam? O sea, ¿cuál es el proceso que persigue la administración de las piedras para poder seleccionar a estas chicas y a estos jóvenes? Visitamos las escuelas superiores, contactamos al director, maestro y trabajadora social. Ellos hacen una selección de los estudiantes según los escasos recursos de estos estudiantes para participar en el evento. Y ese día del evento ellos llegan a nuestra actividad. Muy bien. ¿Y qué tiempo toma esta recolección de vestidos? Estamos recogiendo los vestidos desde enero. Se unen con nosotros las empresas privadas, comercios, ciudadanos, participan de este evento. Es un evento bien emotivo para los estudiantes de nuestro pueblo. ¡Guau! Sí, pero tengo entendido también, me dijo un pajarito por ahí, que ya esta ayuda está recorriendo otros municipios, porque personas de otros municipios, ¿verdad?, se están beneficiando de esta actividad. El año pasado tuvimos estudiantes de Patilla, llegan a nuestro municipio, también se les da el servicio, se les da la oportunidad de participar. Para nosotros es grato porque hay muchos vestidos para todos estos estudiantes. Muy bien. ¿Sabes qué? Hay un distintivo en este evento que la administración de las piedras lleva a cabo y la primera dama, y es que ellos incluyen a los jóvenes, a los chicos. El señor director puede tomar aquí, en el estudio, que ellos también participan de este evento, con la donación de las chaquetas. Tengo entendido que el pasado año se beneficiaron hasta jóvenes de educación especial. Eso es así. Tenemos de educación especial, no escatimamos por los estudiantes. Lo importante es que ese día de su prom, ellos puedan asistir y tengan su vestido, su etiqueta. Exactamente. Estábamos hablando antes de comenzar la entrevista, que la recolección de trajes incluye desde talla petit hasta plus. Eso es así. Y eso es extraordinario porque esas jóvenes, que quizás están un poquito tristes porque la situación económica no les va a permitir la adquisición de trajes y adicional a eso, quizás, porque hay muchachas que se encuentran un poquito gruesas y temen lucir, creen que no van a lucir elegantes, pero se equivocan. ¿Saben qué? Este vestido azul que está aquí es tamaño plus. Y yo sé que la chica que se ponga ese vestido va a lucir espectacular, como toda una joya valiosa. Menciona que las empresas privadas se han unido a este evento. ¿De qué manera la empresa privada selecciona a la chica? ¿Ustedes le dan la información? ¿Cómo se da esta dinámica? La empresa privada, pues nosotros hacemos el acercamiento con las escuelas, selecciona al trabajador social o al maestro, ese estudiante y se le lleva la información a la empresa privada. Inclusive a veces puede ser que la conozcan antes o se le dé la sorpresa al estudiante y la compañía asista al evento que eventualmente es así que se está haciendo y le da esa grata sorpresa al estudiante, la visten desde arriba hasta abajo. Zapatos, peinados, maquillaje, maquillaje. ¡Ay, María, pero qué espectacular! Y eso no existía en mis tiempos. Eso es tremendo. O sea que en esta actividad ellas lucen estos vestidos, esta actividad es previa a su baile de graduación. ¿Se llevan esta sorpresa cuando esas empresas, se enteran ellas de que la empresa la seleccionó y se da todo este evento? ¿Otras personas que puedan sumarse a esta actividad? Los invitamos, tenemos ciudadanos también que nos auspician caballeros. El año pasado se nos dieron dos ciudadanos que decidieron, yo voy a auspiciar, inclusive el de niño de educación especial fue auspiciado por un ciudadano. Su vestimenta, el estudiante no quiso ir al baile, pero sí a su graduación y ese ciudadano lo vistió completo para su graduación. ¡Wow, qué extraordinario! Igualmente tiene auspiciadores que proveen, ¿verdad?, la limpieza de los trajes, el planchado, todo esto. O sea que es un equipo grande, detrás de esta actividad hay un equipo grande que está poniendo su esfuerzo, su empeño en que esto sea todo un éxito. Y que a ti ese día del evento, que los estudiantes seleccionan su traje, hay una pasarela, entonces ellas se van midiendo y los caballeros también y ellos seleccionan, se le colocan su nombre, se envían a Londres y entonces cuando esté listo le damos una llamada. ¡Espectacular! Tengo en mis notas que la primera dama de las piedras es una persona muy activa, es una joya valiosa, se lo estoy diciendo. ¿Algunas actividades más que tengan en agenda? O sea, tenemos ahora la semana de la biblioteca con lecturas de cuentos, este miércoles tenemos la visita al hospital pediátrico, donde vamos a estar llevando meriendas junto con la fundación Sigue mis Pasos del pediátrico. Esto es una fundación que tenemos un compañero del municipio, llevamos tres años haciendo esta caminata, todos los fondos que recaudamos se los entregamos al pediátrico. Como todos sabemos las necesidades que tiene el hospital, tenemos también la actividad el 15 de abril de Vísteme y Dona tu Traje, también tenemos la marcha del autismo que es ese día en la mañana, también nos gusta participar de todos estos eventos y donde haya niños, decir presente. ¡Qué chévere! Miriam, las personas allá en casita que nos están viendo, que se están interesando en esta actividad Vísteme y Dona tu Traje, que quieran aportar trajes o que quieran aportar sus servicios, porque ¿por qué no? Se pueden unir a este equipo, ¿dónde pueden contactarlos? Se pueden comunicar a nuestra oficina al 733-2160 extensión 465, oficina de esta servidora Miriam Aponte, Primera Dama de las Piedras. Muy bien Miriam, pues yo estoy complacida de que haya llegado aquí a mis rinconcitos, les deseo el mayor de los éxitos. Mis amigos, miren ahí, eso fue el año pasado, ¿verdad? Sí. Miren los hallos ahí luciendo, ¿verdad? Sus trajecitos, miren el chico allí con la chaqueta, él es el de educación especial, muy contento y muy feliz. Al lado del alcalde. Al lado del alcalde de las piedras, muy importante diseñar eso. Así que Miriam, gracias nuevamente por llegar a mis rinconcitos, les deseo el mayor de los éxitos. Ustedes, mis amigos, quédense ahí pegaditos, porque a la vuelta de la pausa continuamos en Joyas Valiosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!